como están gente de youtube estamos aquí en otro vídeo en este canal esta vez de cómo hacer una dinobol y vamos a necesitar goma eva de negra y roja unas cositas que se cierran así así 12 y bueno vamos a comenzar tartón goma eva negra y silicona tigras ok ya primero vamos a hacer una línea larga larga de goma no tan larga así y lo vamos a pegar quedándonos algo así así y vamos a agarrar un cuchillo y vamos a agarrar acá 1 2 2 2 2 2 2 ya lo pegamos más que no todo completo que sobresalga y con la segunda parte y obviamente vamos a utilizar dinosaurios o monstruos, yo aquí en este caso tengo a un monstruo y ahora vamos a tener que hacer una tira de cartón y con el silicón vamos a pegárselo aquí lo vamos a pegar aquí lo vamos a pegar y vamos a utilizar la otra parte y le echamos pegado el silicón bueno primero vamos a presionar a poco para que se pegue así, ya pegado ahora con el silicón vamos a echarle todo esto, esto que ven de amarillo de silicón todo esto lo van a amarrar y lo van a pegar así, 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 así y por eso les dije que se pegue ahora todo completito y luego aquí lo pegamos con el silicón con el silicón se me hace así, le echamos todo a su día y ya y ya y ya y ya y y lo vamos embarrando 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 lo hacía así muy bien y ahora tengo un poco de piso porque hice un video de este pero ahora lo borré no se porque se me fue la mano ok ahora si le echamos aquí mucho mucho lo mismo le pegamos así le vamos a ir así 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 y si les ha encantado si así lo vamos a tener así durante una hora y voy a necesitar ayuda de alguien superman descalabrizado descalabrizado y lo vamos a ir así 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 Si muy bien, las tres, si muy bien, las damas, si muy bien, las ramas, si muy bien, ya viene. ¿Se quedó? Ya, ya está. Ok, vamos a, a ver, vamos a ver si sirve. ¡Monstruo! ¡Ve, ataca! Otra vez. ¡Monstruo! ¡Ve, ataca! Ok. ¡Monstruo! ¡Regresa! ¡Pshuu! 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 ¡Wow! ¡Pshuu! 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 Otra vez, a ver... Bueno, pues si les ha gustado este vídeo no olviden comentar, denle like y suscríbanse. ¡Ataca! ¡Fua! Bueno, otra vez, otra vez ¡Atauco! ¡Atauco! Bueno Nos vemos en el siguiente video Bueno, no es cierto Bueno, y un gran saludo para Para Express 10 Otro saludo para Este ¿Cómo se llama? Moñiza Laica de Rubín Nos vemos en el siguiente video Bye